Muy buenas chicos, bienvenidos a TOTAL. La Fórmula 1 ha llegado para quedarse y este fin de semana tampoco descansa. Nos tenemos que centrar ya en el devenir de este gran premio de España, que para muchos de nosotros es la carrera de casa. Para quien asista al circuit, disfrutar de la que siempre es una situación súper especial. Lamentablemente, este año no me ha coincidido en buenas fechas para poder asistir. Hay otros grandes premios en el punto de mira, pero estáis de enhorabuena. Se espera un fin de semana muy interesante por delante por diversos motivos. Será la primera vez que se pongan a prueba las evoluciones en algunos casos inmensas que se han estrenado con el comienzo de esta gira europea y que podrían alterar el orden hasta llegar aquí. O al menos aportar un poquito de picante al asunto. Pero espérate que aquí llegan más evoluciones. ¿Cómo afectarán a cada una de ellas? Pues hay muchas ganas de conocerlo. También cómo se adaptarán al circuit tras una modificación esperada por muchos. Adiós a la chicane final para volver a la configuración pre-2007, haciendo de Montmeló un trazado rapidísimo desafiante, donde no hay descanso para nada ni para nadie. Y creo además que con esta nueva generación de coches podría facilitar los sobrepasos, los adelantamientos. Esperemos que sea el caso para no solamente tener un fin de semana interesante, con muchas incógnitas también meteorológicas, de las cuales hablaremos en el siguiente vídeo, sino también espectacular. Vamos ya con toda la previa y última hora de este gran premio de España, primero como siempre y con más razón aquí, con los pilotos hispano hablantes y sus respectivas escuderías para más tarde ocuparnos del resto de equipos con detenimiento. Empezamos por Aston Martin y el nano Fernando Alonso que busca la 33 en casa. Manera más épica de conseguirla es imposible. Sería una auténtica locura. Y lo hace con refuerzos. Ahí tenéis en pantalla el nuevo alerón delantero de los de Lorenz Stroll para este circuito de Barcelona-Cataluña. Hay poquito más que esto, también hay que decir. Ya nos anticiparon que irían trayendo algo cada gran premio y en Canadá sería el momento de empujar algo más fuerte en su línea evolutiva. Es una parte sensible el alerón delantero, aunque menos importante que antaño en esta nueva generación de coches. Lo que genera el tiempo por vuelta es el suelo, difusor, pontones, capomotor, las suspensiones, están jugando un papel muy clave, pero sí que parece una configuración con la que buscan tener una mayor eficiencia aerodinámica en un circuito donde podrían sufrir de esa resistencia al avance en las rectas que se ha apreciado en el AMR23 durante el comienzo de campaña. Minimizar ese déficit y por ende disponer de un rendimiento más satisfactorio en un circuito que ha sido tan rápido como este históricamente y que ahora con la eliminación de la chica lo es aún más. El haber eliminado ese sector final lento no le beneficia, ya que es uno de los mejores coches en ese sentido, pero igualmente ha demostrado ser muy completo, con lo cual no espero que sufra para adaptarse a Monmero. La única duda que tengo es cómo aguantar el tirón respecto al resto. Mónaco es único, lo sabíamos, ya se anticipaba incluso antes de llegar allí, que era su mejor circuito de este comienzo de Mundial, lo confirmaron, pero aquí se vuelve más o menos, por así decirlo, a la normalidad y de Mercedes veremos más el verdadero potencial de un W14 renovado y Ferrari ahora hablaremos del inmenso paquete que traen. Ya antes de Mónaco en Bakú se empezaba a dejar ver que se quedaban cortos en el rendimiento puro del AMR23 respecto a estos dos rivales, cada vez sufrían más y más estrola aún, era el claro ejemplo peleando contra la zona media de la parte. La duda es si a pesar de traer esas mejoras tan inmensas, ellos con poquita cosa pueden aguantar el tirón de los cabeceros, de ser así generaría mucho optimismo de cara al Gran Premio de Canadá y su primer gran paquete evolutivo. Lo que espero es que no sea fácil, la competencia será más dura que nunca, incluso en toda la temporada, pero tiene algo a favor, que en este circuito es vital el cuidado de los neumáticos, es de los más duros con ellos de toda la campaña. El domingo esto les podría aupar de sobremanera, optando a podio y esperando cosas que podrían suceder por la dureza del trazado y las posibles condiciones que nos pudiéramos encontrar para aspirar a algo que cada vez está más cerca y llegará tarde o temprano esa victoria número 33 de continuar en esta reforma. Yo estoy de acuerdo con las palabras previas de Mike Crack, será más difícil, va a ser más difícil porque la competencia va a ser más dura, pero también habrá más oportunidades por esos motivos que hemos comentado. Como podéis imaginar, Fernando con su coche más competitivo en una década para el Gran Premio de España tenía unas ganas locas de llegar aquí y está deseando deleitar al público y como mínimo regalar un podio que sería el más especial de su vuelta a la Fórmula 1. Lo dará absolutamente todo y dispondrá de ese impulso extra por si la MR23 llegara a sufrir en algún momento dado. Pasamos a Ferrari cuyo fin de semana llevaba marcado mucho tiempo con una X en el calendario. Aterrizan con un casi nuevo SF23, no es tan bestia el cambio como el W14 que se puede denominar ya versión B, pero no dista demasiado. Han traído un paquete evolutivo gigantesco con el que esperan cambiar el rumbo de la escudería en un circuito donde el año pasado la perdieron. Nuevo suelo y difusor, nuevos pontones, acercándose más al estilo Red Bull, Aston Martin, Alfa Tauri, Alpine, el que impera en la parrilla. Todos convergen en lo que funciona y modificaciones en la suspensión trasera. Ya se ha dejado ver el suelo y los pontones y el cambio ya lo anticipaba Fórmula 1.1 y va a ser claramente visible. Los pontones, lo que más, porque es lo más voluminoso. Con esa caída adaptándose a un efecto downwash mayoritario que está imperando en la parrilla, con una curiosa protuberancia justo debajo de la toma de los radiadores, un cambio de filosofía muy importante, que en parte es triste que todos vayan pareciéndose cada vez más molaba, que cada uno tuviera su estilo y lo hiciera funcionar a su manera, pero es de lo que más rendimiento se puede extraer, así que hay que ir a por ello. ¿Cuál es el objetivo con ella? No solamente el aumentar la carga aerodinámica, nos comentan, del conjunto que también, si no la consistencia, el dejar de ver esos picos radicales de rendimiento que les está matando el sábado, lucho por la pole, el domingo me hundo, que el potencial del sábado aumente y se pueda transferir en gran medida al domingo, en líneas generales. Este debería ser, y eso esperan, un paso en la dirección correcta para conseguir ese objetivo, porque los sábados más o menos están siempre ahí. Ojalá sea así, pero como ya han sido tantas decepciones, al final es con la mentalidad con la que hay que ir, es complicado el confiar. Siempre le sucede algo que limita su resultado y no cumple con las expectativas que se esperaban, igual que en Mónaco, con la esperanza que había, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo nuevo. Tocó hablar en la pista y están convencidos de que lo van a hacer, de que lo pueden hacer. Es un circuito que va a ser durísimo con los neumáticos, lo cual va a ser un examen súper interesante, porque pondrá a prueba esas evoluciones que tienen como cometido limitar sus daños los domingos y el avance de la escudería en su punto más débil. Y que en cuanto a velocidad pura no debería irles mal, son rápidos en las rectas y las curvas rápidas tampoco se le dan particularmente mal. Es verdad que con el último sector lento podrían ser incluso más temibles, pero en general creo que pueden tener un rendimiento muy bueno durante este fin de semana, que esperemos no se vea salpicado por esos altibajos de rendimiento. Esas evoluciones aumentan un hype venido a menos por las últimas actuaciones del equipo, no tanto con errores, sino su pobre rendimiento. Carlos corre en casa con grada incluida para él, que le animará a muerte dándole unas décimas de aliento extra. Es un circuito donde generalmente le han salido las cosas muy bien. Llega en el mejor momento particular de la temporada y espera junto a un SF23 vitaminado poder entregar como mínimo un podio y la sensación más sólida de la temporada, que al igual que Leclerc espera esperanzarnos con un cambio de rumbo en el equipo italiano. Ya hay solución en el caso Mekis, por otra parte, podríamos no verlo ya a partir de este fin de semana en el muro, pero han llegado a un acuerdo con Red Bull para dejar los de la vida energética escapar a dos miembros de su staff hacia Ferrari, que los había fichado Ferrari y los estaban reteniendo a cambio de dejar libre a Mekis. Ha jugado bastante bien aquí la escudería italiana metiendo presión, cumpliendo ambas partes, van a tener que cumplir un periodo de gardening, es decir, no van a poder trabajar ninguno de estos tres ingenieros en estos próximos seis meses. Tendrán que esperar a 2024, pero ya fin a este culebrón en el que Ferrari quiere salir reforzada técnicamente. Y finalizamos con Red Bull, no por ello menos importante, al contrario, son los líderes de este campeonato 2023 con puño de hierro, sin oposición, habiendo completado un pleno de victorias que no van a dejar escapar fácilmente. Sus rivales aprietan, en Monaco estuvieron a milésimas de darles un buen susto, hacia ese último sector para enmarcar de Max Verstappen en la clasificación. Fernando, más concretamente, es el que estuvo a punto de hacerlo, y esto dictamina el resultado de la carrera. Y las masivas, además, evoluciones de Mercedes y Ferrari, unas que llegaron en Monaco y que van a continuar aquí, y otras que llegan aquí. Saben que no pueden relajarse, o esa ventaja, dada sus limitaciones evolutivas por la sanción que tienen, puede desaparecer rápidamente. Son perros viejos, así que no quieren verse sorprendidos. Helmo Marco jugó con sus rivales en la previa de este Gran Premio de España, diciendo que iban a probar algo nuevo, pero sin dar pistas, metiendo miedo, dejando en duda, ¿qué será? ¿qué será lo que están trabando? Pues hoy se han dejado ver unas ligeras modificaciones en los bordes del suelo del monoplaza, no parece ser nada muy gordo, pero ayudará a mejorar el ya de por sí fabuloso desempeño del RB19. Por mucho que dejara en el aire lo que sería, no esperamos experimentos por su parte, más aún con la sanción que tienen. Tienen que ir, como han hecho con este RB19, sobre seguro. Tratando con ella de contener el avance rival, en un circuito donde son favoritos, obviamente, no podía ser de otra manera, y donde además deberían adaptarse de maravilla, más aún con las modificaciones realizadas. A ver si alguien con tanto cambio pudiera situarse mínimamente cerca para tener algo de batalla, al menos meter presión. Sino como mínimo, una lucha entre Max Verstappen y Checo Pérez, que ha sido preguntado el piloto mexicano si ha olvidado lo sucedido en Mónaco. Lo que respondía, ¿qué Mónaco? No sé qué pasó ahí, no sé de qué me hablas. Toca pasar página y resetear el chip en España, para volver a presionar, como lo estaba haciendo en este comienzo de Mundial, en sintonía total con el RB19, en un circuito que se le da muy bien. Ya lo hizo el año pasado, con las polémicas órdenes de equipo, pero su desempeño fue muy satisfactorio. Y este quiere empezar fuerte desde mañana, en un trazado de más del que recibirá mucho apoyo también desde la grada. Él lo considera como otra carrera de casa más, se siente augustísimo. Gran prueba, este fin de semana toca demostrar que va en serio a por este campeonato, y por mucho que haya obstáculos por el camino, nada le va a detener. Y no puede detenerle, porque Max viene, tras su exhibición en Mónaco, exultante, con mucha, muchísima confianza. Tendréis ahí en los comentarios, el primero será el mío, los horarios, seáis del país de donde seáis, para que los tengáis en cuenta, y no os perdéis nada, que un fin de semana súper interesante. Tres hombres y tres escuderías con un mismo objetivo, pelear por los puestos nobles de este gran premio de España, y aprovechar todas las oportunidades disponibles, dos de ellos que corren en casa, uno como si lo hiciera, y con ganas de revancha, que será además un test para todos, no solamente para ellos, es hora de ver, tras seis grandes premios, esta es la séptima cita, y el inicio de una agresiva línea evolutiva, donde está cada uno. Este circuito ahopa tus cualidades, pero también expone tus déficits, de una manera en la que no puedes esconderte. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de Ftotal Store, la tienda oficial del canal, en la que encontraréis la ropa de vuestros equipos favoritos, oficiales y licenciadas, al mejor precio, cualquier cosa que necesitéis, una gorra, una camiseta. Y volveremos a tener stock de prácticamente todos los productos para envío inmediato, así que aprovechar. También el link de Instant Gaming y el patrocinador del canal, cualquier videojuego que os dediqueis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio, y aparte de aprovechar ese preciazo, pues lleguéis al canal comprando desde ahí, tenéis ofertas que se van grabando día tras día de todas las plataformas, si necesitáis algo por ahí lo tendréis, ahora que están saliendo juegazos casi mes a mes, y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis, el que hagáis toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita, ya se conoce el ganador del mes pasado de mayo, y próximamente se abrirá el sorteo de este mes de junio, así que participad si es que no lo habéis hecho todavía, que estáis esperando todo, lo tenéis por ahí por la descripción, dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo video chicos, hasta luego. ¡Gracias!